muy buena familia queridos suscriptores qué tal tenéis ya las aguitas preparadas el champán la compañía y las personas solas pues que no están solas que somos todos al final estamos todos en el mismo barco pero muy solidaridad con ellos que bueno nos traigo una novedad importante este canal nació en el 2011 en noviembre exactamente del 2011 y bueno hemos pasado los 12 años ya muchísimas gracias a todos los que me habéis seguido hasta hasta ahora porque suena ha despedido y efectivamente creo que ha llegado al final de esta aventura esta travesía que empezó con la broma de isidro montalvo y además empezó de una manera muy muy doméstica porque a mí me hacían tanta gracia la broma de isidro montalvo que la subí a youtube para compartirla con amigos y familiares a través de enlaces sé que hay canales muchísimos más veteranos que el mío pero bueno en 2011 no es ni de lejos lo que lo que es ahora no que ahora hay otras tendencias otras modas otra forma de hacer vídeos el canal bueno pues ha llegado a un tope lleva ya tiempo porque no crece no avanza y me siento más que satisfecho de haber aportado muchísimas historias juan antonio cebrián lo he traído también porque traje juan antonio cebrián porque yo fui vigilante de seguridad y me pasaba la noche escuchando las rosas de los vientos y muchísimos programas que hacía el gran juan antonio cebrián no entonces digamos que fueron mis dos pilares la broma de isidro montalvo por un lado y juan antonio cebrián no la zona cero los psico killer bueno han pasado 12 años yo creo que ahora tengo otras motivaciones tengo otras expectativas esta sesión de la criminoteca no ha tenido al final el alcance que yo esperaba la verdad se ha quedado un poquito corta y bueno empezamos año creo que dejo paso para que este canal lo pueda acoger una una productora audiovisual alguien con con más ilusión también más ideas y más profesional quizás también con nuevos sistemas y nada agradeceros todo este tiempo que me habéis acompañado porque habéis sido mi aliento mi motivación también darle gracias a sebastián bausa por la aportación en el canal en los últimos tiempos y bueno que deciros que desearos una feliz pero feliz navidad pero sobre todo un comienzo de año 2024 impresionante os recomiendo os recomiendo el que la quiera probar la espirulina a mí me está sirviendo mucho para sentirme mejor con más energía más vitalidad he mejorado mi inglés también aunque me falta todavía porque ha sido un curso un poquito de iniciación y enfocado al tema empresarial que me dedico un poco al tema de las gemas los minerales y tal y y bueno pues hay que llenarse de ideas de motivaciones para este nuevo año que por fin se acabó en las guerras atravesamos todo lo que es la etapa kobe verdad fue muy muy dura y bueno empiezo el año con bueno con muchas ideas también pero fuera de youtube de momento fuera de youtube aunque tenga un canal secundario que iré subiendo algún vídeo de vez en cuando como es desvelando secretos gpt y su conocimiento y este canal de momento va a ser la chapa va a dejar paso a que lo cojan una nueva gente está en venta desde este momento y bueno que más deciros que muchísimas gracias a todos y que y que lo bueno los vídeos no sé si permanecerán yo creo que no que no van a permanecer el nuevo propietario ya verá lo que hace a ver cuando se vende también no tengo no tengo de momento fecha ni nada puede ser en el mismo enero puede ser en febrero pero de momento los vídeos van a cesar y bueno me da un poco de pena también porque es mucho tiempo dedicado al canal he pasado muy buenos momentos el canal llegó a a tener su pico digamos de audiencia en el 2020 no en el 2020 en el 2020 2021 fue un año espectacular tanto de crecimiento como de visualizaciones como también de ingreso no lo voy a negar y creo que bueno esta despedida era obligada por mi parte y nada que si algún día pues creo otro canal ya me presentaré y los que me conozcáis pues diréis mira este es el DC de emprendedores efectivamente os ha servido Óscar Cebrián un abrazo a todos y que tengáis un feliz 2024 chao adiós hasta luego chau